Según el secretario de Salud de Rizalanda, Javier Darío Marulanda, los casos de VIH diagnosticados en los últimos años no solo han sido a causa de relaciones sexuales, la cual sigue siendo predominante. También ha sido por compartir jeringa y agujas para el consumo de sustancias estupiofacientes, principalmente por heroína, una variable de propagación que ha aumentado. Hace 10 años o 15 años tal vez, el VIH estaba mucho más asociado a esa propagación por relaciones sexuales. Hoy sigue siendo una vía de contagio supremamente amplio, la vía de contagio por transfusión de sangre ha disminuido por todos los controles que ya se hacen en las transfusiones, pero fundamentalmente las personas que tienen el VIH se cuidan mucho mejor, ya hay una gran conciencia y no se está propagando tanto por esta conducta o por vínculo sexual, se está propagando más asociado al consumo de sustancias, sobre todo heroína y algunas otras que son aplicadas con jeringas, se comparten desafortunadamente en medio de su práctica los dispositivos o la jeringa y ahí es donde se están infectando. El VIH puede sobrevivir en una jeringa usada por hasta 42 días, según la temperatura y otros factores. El mal uso de sustancias también puede aumentar el riesgo de contraer el VIH a través de las relaciones sexuales. Las agujas usadas pueden tener sangre o líquido corporales que portan el VIH, además del virus de la hepatitis B o C, y de esta forma el virus se puede propagar a la persona que se pinchó con una aguja de una persona infectada. El VIH se asocia con enfermedades, se asocia con depresión, en muchos de los casos hay muchos pacientes muy bien controlados, pero hay otros que desafortunadamente están en las calles, no tienen un buen entorno social, tienen gran riesgo biopsicosocial, son consumidores de sustancias en las que utilizan un vehículo como una jeringa para aplicarse y ese vehículo se lo prestan a otras personas consumidoras y ahí es donde estamos teniendo nosotros propagación y contagios más amplios en VIH. Los casos de VIH reportados en Pereira durante el 2021 fueron aproximadamente de 327 casos, mientras que en el año 2020 fueron 283, lo que indica un aumento de 44 casos. Además, 54 personas con esta patología fallecieron en la capital San Risaraldense.